Será por secretaría que la jueza de la ejecución de la pena de San Cristóbal, Caterin Rubio, emita su fallo ante la solicitud de libertad laboral hecha por el interno Luis Lara Martínez, condenado a 20 años por el caso Paya. La información fue suministrada al fotoperiodista Franklin Guerrero por la secretaria del tribunal. Se informó que las partes, después de este mediodía, recibirían la notificación de la decisión tomada por la magistrada luego de que Lara, acusado de participar en el asesinato de varios extranjeros y de un cargamento de más de mil kilos de cocaína. El interno, condenado a 20 años, de los cuales solo ha cumplido nueve, depositó su solicitud la semana pasada, esperando que sea favorecido por la jueza, tras asegurar que trabajará en un negocio familiar porque quiere reinsertarse a la sociedad.